Música Nuestro colegio es un colegio católico, parte de la red de colegios del Reino de Cristi que puede describirse como una comunidad educativa de excelencia que busca la formación integral de niños y jóvenes. Es un colegio inspirado en la visión cristiana del ser humano donde concebimos a cada persona como un ser único e irrepetible creado por amor y para el amor y donde cada uno está llamado a realizar plenamente su vocación. Música Nuestra misión es formar hombres y mujeres íntegros a través del desarrollo armónico de todas las dimensiones de la persona de la inteligencia, de la voluntad y de la efectividad. Los pilares de la formación que ofrece nuestro colegio son enseñar, educar y evangelizar. Estamos convencidos que los padres de familia son los primeros educadores de sus hijos y nuestra misión como colegio es colaborar con ellos para que nuestros alumnos alcancen la formación que su familia aspira para ellos. En lo pedagógico nosotros trabajamos con un currículum actualizado en las exigencias que un día tiene el Ministerio de Educación. Nosotros capacitamos permanentemente metodologías innovadoras a nuestros profesores porque queremos que esos nuevos aprendizajes, de parte de ellos, sean llevados a la sala de clases. Música Somos una comunidad educativa enfocada en la búsqueda de la excelencia entendiendo, sí, la excelencia académica como un medio para el desarrollo integral de cada persona y no como un fin en sí misma. Un elemento característico de nuestro modelo formativo es el acompañamiento personal fundamentado en la conciencia de que cada persona es única e irrepetible y que tiene por lo tanto necesidades que son muy específicas. Es muy importante para nosotros trabajar en nuestros alumnos y desarrollar las competencias comunicativas tanto en español como en inglés porque sabemos que estas son transversales y que son las que nos van a acompañar en su vida primero en el colegio, después de su vida universitaria y en su vida profesional. Música Tenemos una oferta extracurricular de academias del área deportiva, científica y artística y que busca atender los distintos intereses que tienen nuestros alumnos en actividades que están fuera de su horario de clase y que le permiten también su desarrollo integral. Nuestro propósito es que cada alumno encuentre y desarrolle su vocación. El proyecto educativo de nuestros colegios concibe el deporte como una herramienta de formación humana. Al servicio de los alumnos, a través del desarrollo del deporte, sea la etapa en que esté el alumno, vive la experiencia de la virtud, del trabajo de equipo, puntualmente la perseverancia y el salir adelante cuando hay problemas. Música Estamos convencidos de la importancia que tienen los primeros años en el desarrollo cognitivo, social y emocional de nuestros alumnos porque es en esta etapa donde se asientan las bases de sus desarrollos futuros. Nuestro preescolar ofrece cuatro niveles de formación. A partir de los dos años comienza con Bambolino, tenemos luego Playgroup, Prekinder y Kindle. Como colegio estamos convencidos del alto impacto que ejerce la estimulación temprana en el desarrollo social, afectivo y emocional de los niños. El juego es muy importante para nosotros porque es el motor de todas nuestras actividades. Los niños de manera lúdica y de un modo desafiante van adquiriendo las habilidades que nosotros queremos trabajar con ellos. Nosotros contamos con diferentes metodologías didácticas. Los escenarios de aprendizaje son una instancia donde los niños trabajan de manera autónoma y van construyendo su aprendizaje a través de la exploración directa con el material. Los niños planifican su actividad, escogen los materiales que van a utilizar, ejecutan la tarea y luego finalizan evaluando su actividad. Los experimentos promueven la indagación y la curiosidad de los niños. Contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico y divergente donde los niños van formulando hipótesis, las comprueban, luego las investigan, las interpretan y van haciendo una evaluación y un registro de todo lo experimentado. Los niños ponen al servicio todos sus sentidos en los experimentos. Nosotros queremos que nuestros niños aprendan a trabajar en equipo. Es por esto que nuestro preescolar comienza en bambolinos con niños a partir de dos años. La principal ventaja es que nuestro bambolino se centra en el desarrollo de la psicomotricidad. Para eso, contamos con una sala de psicomotricidad especialmente implementada y diseñada para que nuestros niños se desenvuelvan en un ambiente enriquecido donde puedan potenciar diferentes habilidades en el momento por suyo. Especialmente las habilidades de autonomía, de lenguaje, comunicación y relaciones sociales. Como comunidad educativa, estamos convencidos que la felicidad pasa porque nuestros alumnos aprendan a encontrarse con los otros y aprendan a relacionarse de manera adecuada y fundamentada en el respeto. Dentro de la formación espiritual de nuestros alumnos, el objetivo principal que tenemos es que ellos aprendan a conocer a Jesús, a querer a Jesús y que sean sus apóstoles transmitiendo su amor hacia el resto de la sociedad. Está al servicio de los papás del colegio y de los alumnos un equipo de sacerdotes consagrada ayudando día a día en este proceso de crecer espiritualmente. El desarrollo apostólico de nuestros alumnos se plasma en nuestro proyecto de participación social. Los alumnos conocen otras realidades sociales y se comprometen con acciones específicas al servicio de los más necesitados. Conocemos y queremos a cada uno de nuestros niños y nos esforzamos día a día por darle lo mejor a cada uno de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!